Un día quisimos sentirnos libres, conocer el mar, y cuando lo logramos quisimos más. Quisimos ir más rápido, ver el mismo mar desde otro lugar del mundo. La vida se trata de alcanzar una meta y trazar una nueva. Crédito Itaú, un crédito para lo que sigue. No importa el tamaño de tus sueños ni el tiempo en el que quieras realizarlos. Tenemos algo especial para ti. Itaú, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.